Llevamos ya varias semanas recorriendo el país iraní. Aunque la entrada a Irán tuvo sus complicaciones debido a la corrupción que vivimos en la frontera, estamos conociendo ahora mismo el lado más amable, hospitalario y auténtico de este país. Aunque ya os adelanto que en este capítulo se vienen curvas y vamos a conocer una cara no tan amable. Ahora mismo nos ubicamos en un apartado pueblo de montaña tras fuertes nevadas. Se supone que están aquí las aguas termales, pero este pueblo es una locura. Este pueblo es una locura, de verdad. No sé yo si no nos vamos a quedar rascos aquí. Sin lugar a dudas que es el pueblo más loco que he estado en toda mi vida. O sea, voy aquí dando tumbos de lado a lado. O sea, pueblo de montaña total iraní, bestial. Estaremos a 2.300 o así ahora, 2.400. Madre mía. Estamos exactamente en un pueblo de montaña llamado Kwainarjieh. Aún en el corazón de las nevadas montañas iraníes, exactamente en la Irán Acerí, que es una de la docena de etnias que conforman el país persa, tal y como explicamos en el capítulo anterior. Estos son descendientes de las áreas del Cáucaso que también habitan hoy por hoy el país de Azerbaiyán. Aquí fue donde vinimos a buscar estas aguas termales, aunque como ya es típico en este viaje, nuestros planes están a punto de cambiar. Tal y como podéis ver, una furgoneta con matrícula española y con una gatita al frente no pasó para nada desapercibida. Me pararon y tras una breve charla me pidieron acompañarles a su casa y ser su invitado. Como bien sabéis, estas experiencias son el motor de este viaje y el motivo por el cual lo estamos haciendo, así que accedí sin rechistar. Y ya os adelanto que esta va a ser la parte dulce de nuestros últimos días por Irán, porque como pronto veréis, no todo iba a ser bonito. Uno de ellos se montó conmigo y mientras atardecía llegamos a Teqab, ciudad de la región montañosa que estamos visitando. Una ciudad de 50.000 habitantes donde se ubica la mayor mina de oro de todo Irán y una de las más importantes de todo Oriente Medio. Tras media hora de viaje, al fin llegamos a su casa donde se unió toda la familia y pude conocer a sus padres y compartir cena con todos ellos. Este es uno de los platos típicos de aquí, que es carne de cordero, que es un plato típico de todo Irán. Y aquí es como una sopa a la cual cogen este pan, lo echan y luego lo parten y es como, pues no sé, como sopa de ajos que se llama y que le echan pan, pues muy parecido. Y luego van echando, como de por aquí, verdurillas. Es muy guay y está muy bueno. Tras la cena me mostraron cómo es una boda tradicional kurda, que es lo que estáis viendo ahora mismo en televisión, e insistieron en enseñarme a bailar, lo cual estuvo, la verdad, bastante, bastante gracioso. Hemos tenido que pixelar los rostros en algunas ocasiones y si tenéis curiosidad del por qué, os recomiendo ver el capítulo anterior donde lo explicamos más en profundidad. Muy buenos días, gente. Ya estamos de vuelta en la carretera. Hoy también finalmente he dormido con ellos. Se han portado increíble. Al final lo que siempre digo, que yo tengo un plan, pues bueno, ir a ver las aguas termales, pero al final si te sale la oportunidad de vivir algo así, pues sinceramente nunca, nunca, nunca voy a decir que no, o casi nunca. Y nada, ha sido un tremendo placer. Todavía me doy cuenta de que estoy muy verde en lo que es su cultura porque hay veces que hacen comentarios o hacen bromas que yo me quedo como... ¿El qué? En fin, pero que son ultra mega majos una vez más. De hecho, hoy querían que me quedase, que todavía me quedase con ellos, pero les he dicho que cuando vuelva en octubre volveré aquí, volveré a visitarles y ahora vamos a seguir yendo hacia Cubay. He puesto rumbo hacia unas montañas, veremos a ver lo que hacemos por allí. Allí sé que hay cheetahs y sé que hay también... Es que esto es muy loco, ¿eh? Esto es muy loco, hay felinos ya muy grandes. Aparte del caracal, que ya lo habíamos visto más al norte, aquí ya hay cheetahs, que es como un leopardo pequeño. Y también hay leopardo asiático, así que hay... hay buenos felinos. Así que bueno, iremos viendo a ver qué tipo de aventuras podemos hacer por aquí y qué no podemos hacer, porque al final yo no sé si estos animales atacan o son como el lobo que te tiene miedo y tampoco me quiero arriesgar a que me peguen un zarpazo y sobre todo a estos. En cuanto a animales como el caracal, las hienas rayadas o el leopardo, ya explicamos más a fondo en el capítulo 84 sobre su situación. Pero en la cadena montañosa de Zagros, hacia la cual nos dirigimos, aparece un nuevo felino, el cheetah asiático, el cual está en serio peligro de extinción. Se estima que esta especie solo está presente en Irán, en determinadas tonas donde la presencia humana es mínima. Y ahora mismo se habla de una densidad de tan solo 30 a 40 individuos. Tras un buen porrón de horas al volante, llegamos justo para el atardecer al lugar donde pretendemos iniciar una ruta que nos llevará a esta cabina que estáis viendo, a nada más y nada menos que 3.900 metros de altitud. Aunque esta aventura está a punto de torcerse. A eso de la una de la mañana, me golpearon la puerta fuertemente para despertarme. Al abrir la ventana del habitáculo, lo primero que vi fue un arma. Una Kalashnikov exactamente. Los policías vieron que literalmente me cagué patas abajo y seguido apartaron las armas dándose cuenta de que era un simple turista. Me escoltaron hasta las afueras del condado donde acampé y ya parecía que todo había acabado. Pero para nada fue así. En principio en el día de hoy o en el de mañana vamos a salir ya de Irán. Me están escoltando una vez más. Han sido dos días en los cuales, sinceramente, la policía no me está dando respiro. Así que bueno, estamos viendo la cara no tan amable de este país. O sea, bueno, son súper majos. Pero de todo el rato es que este lugar no es seguro. Y es que nada más despertar, varios agentes armados, una vez más, me pidieron la documentación y me escoltaron. Con un coche no oficial por delante y otra patrulla por detrás. En un principio iba tranquilo, teniendo en cuenta que no había hecho nada. Pero no tardé en ponerme nervioso al ver que entrábamos en un recinto vallado con policías a sus puertas. Vale, hemos tenido que cruzar aquí una barrera. Es que no sé dónde estamos yendo. O sea, no sé, no lo sé. Pero no me mola nada, chaval. Porque es que no tengo ni idea de dónde me están llevando. De verdad, ¿eh? Y así todos los días. ¡Qué intensidad! ¡Por Dios! Me tengo que hacer todavía. Me faltan tablas en esto de viajar en estos países. Me doy cuenta de que me faltan muchas tablas todavía. Pero bueno, así es como se hacen. No queda otra. La verdad que el sitio es bestial, muy bonito. Pero no me lo han dejado disfrutar. Porque me acabo de despertar con ellos, literal. En fin. Como veis, empecé a ponerme realmente nervioso. Me llevaron a una sala donde estaba el jefe de seguridad del complejo. Lo más gracioso fue lo que estaba a punto de suceder. Resulta que era una central hidroeléctrica y por algún motivo pensaron que quería visitarla porque había acampado muy cerca de allí. Total, que dos ingenieros de la central me llevaron en coche y me enseñaron todo el complejo. Estos ingenieros me explicaron cómo funciona una presa, ya que lo que estamos visitando se trata de nada más y nada menos que la presa más grande de todo Oriente Medio y la sexta más grande de todo el mundo. Básicamente, simplificándolo mucho, una presa consta de tres salidas. La salida inferior, que siempre estará abierta, que es la que estáis viendo en pantalla, que asegura un caudal mínimo en el río para mantener cultivos y abastecer de agua el río. Y las salidas de emergencia, que son las con puertas de alivio y el aliviadero, para poder dejar salir el agua del embalse en caso de inundaciones serias. También se aprovecha este flujo de agua de la salida inferior para generar electricidad durante el proceso, gracias a una central eléctrica, que es lo que estáis viendo ahora mismo. Vale, yo pensaba que me estaba metiendo en un lío del huevo y lo que acabo de hacer es visitar lo que es la presa más grande de todo Irán, de todo Oriente Medio y la sexta más grande de todo el mundo. O sea, una trolada bastante buena. Así que nada, cositas del viaje, pero os juro que ha habido un momento que estaba asustado de que yo decía, a ver, a ver, que aquí hay barreras, ¿dónde me están metiendo? Y resulta que es una empresa que, bueno, pues eso, pues tienen aquí la pedazo de presa. Muy loco, muy loco. No sé cuándo, pero 100% que a Irán vamos a volver. Al final me quedo con ganas de haber hecho más contenido. Ayer estuvimos en unas montañas, pero nos echaron, literalmente nos echaron de lo que son las montañas. Vino la policía, me escoltaron. Vinimos aquí, otra vez han venido estos, pero bueno, que han hecho súper majos. Y luego también faltan muchos temas interesantes que tocar aquí. Por ejemplo, estos me han preguntado sobre lo que opino del tema homosexualidad y creo que son temas que me gustaría tocar. Pero, como quiero volver a Irán, ya en un futuro, pues ya se verá y ya daré mi opinión y ya os explicaré cosas que me han pasado, cosas que he visto. Porque ha habido cosas que han pasado. ¡Qué madre mía! Ya os las contaré, ya os las contaré. Así que, en fin. También me han dicho que aquí llegan a temperaturas de 60 grados en verano, 60 grados Celsius. Y lo que más me sorprende es que tienen verde. Al final, con el tema del agua, que tiene ahí la presa, pues no sé cómo, pero lo mantienen todo, digamos que bastante verde, para el pedazo de calor que van a tener aquí en verano. No me enrollo más, nos vamos para Irak y a ver lo que nos encontramos por allí. Y luego se viene Kuwait. Al fin, seguimos con nuestro viaje hacia el sur, donde nos espera la frontera más complicada que habremos cruzado hasta la fecha. Incluso más complicada si cabe que la frontera iraní que cruzamos en el capítulo 82. Esta es la frontera de Irán con Irak. Países que tienen resquicios en su pasado, con un conflicto armado que duró 8 años bajo el mandato de Saddam Hussein, personaje del cual conoceremos más al entrar en Irak. Esta guerra no tuvo vencedor y dejó a su paso más de un millón de muertos, además de dos millones de heridos, y dos economías que quedaron en una situación extremadamente precaria. Volviendo al viaje, teniendo en cuenta que el zumo de dinosaurio está a un céntimo el litro antes de entrar en Irak, hay que aprovechar. Petróleo. ¿Cuánto? Ahora sí, ya con el depósito lleno por menos de un mísero euro, retomamos el viaje. A ver lo que nos encontramos por Irak y Kuwait. Kuwait entiendo que será más caro, así que aprovecharé, echaré gasolina otra vez en Irak, que entiendo que también será barato, veremos a ver. Pero bueno, es que mucho más barato que en Irán, está claro que no puede ser. Mirad, mirad esto, tío. O sea, esto es normal. De verdad, ¿eh? Es que... Hay veces que incluso ves coches en dirección contraria y te quedas como, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, cuando lleguemos a la India, no quiero saber la locura que va a ser conducir ahí. Ya a punto de llegar a Irak, lugar donde se volverán a poner las cosas tensas, tras un largo día de carretera, decidí acampar a escasos kilómetros de la frontera y disfrutar de esta maravilla de atardecer con los dos salvajes. Estamos ya muy cerca del mar, estamos ya muy cerquita de la frontera y hoy vamos a dormir aquí porque si no vamos a llegar ya de noche, así que... Además, les gusta el sitio, les gusta. A mí también, la verdad, es muy bonito. Y hay aquí también, pues eso, como unas tiénagas o no sé cómo llamarlo. En general, toda esta zona ya, como estamos muy cerca del mar y estamos muy bajo, hay muchas zonas que están así, pues eso, zonas pantanosas. Así que mañana retomamos el viaje y llegamos a Irak. Chipis, ¿qué opinas? ¿Eh? ¿Nos quedamos aquí? A ver, a ver, Chipis. Mira, un poquito de barro, que te tira así. Que sepáis que si venís a todos estos sitios va a ser imposible que encontréis los mismos sitios que yo porque no están apuntados en Park For Night, pero que sepáis que vais a tener, bueno, ya veis, en todos los sitios hay explanadas, en todos los sitios te puedes meter por donde quieras, la gente va literal por la mitad de la montaña con el coche, al final ya veis que es todo... Son todo lo que viene a ser como mesetillas o llanuras, como en este caso, entonces no vais a tener ningún problema para encontrar sitios en los cuales acampar. Lo único, eso sí, os recomiendo que os metáis en sitios un poco apartados porque si no la policía es muy posible que venga a tocaros la vaina a la noche y no es de buen gusto, os lo aseguro. Así que bueno, mejor en sitios apartados, un poquito escondido y ya está. Pero bueno, que ya veis que hoy estaba aquí al lado de la autopista y ningún problema. Al fin llegó el momento de acceder al país iraquí. Arrancamos con el viaje pronto por la mañana con la idea de cruzar Irak en el día, pero nos aguarda una larga jornada que literalmente acabará con mi paciencia. Durante el trayecto estamos cruzando tierras que fueron de combate hace 30 o 40 años, con restos aún visibles y tierras que estuvieron minadas de arriba abajo y que hoy por hoy aún quedan algunas que no se han podido retirar por la dificultad a la hora de detectarlas. Estamos a escasos 30 kilómetros de la frontera y acabo de encontrarme con este tren que me recuerda muchísimo al mítico vídeo de YouTube que tiene todo Cristo ahora mismo, que es un tren que pasa por el Sáhara, que creo que es exactamente por Mauritania, por donde pasa. Y me recuerda a mogollón, o sea, es igual igualito, con también mogollón de carga y de piedra o yo que sé lo que llevará. Y ha sido verlo y lo primero que se me ha venido a la cabeza. Ya veis también que aquí es toda zona, bueno, pantanosa. O sea, aquí pantanito, pantanito. De hecho, la ciudad a la que vamos a ir en Irak es conocida como la Venecia de Oriente Medio porque, vamos, son todos canales, todo lleno de puentes porque está en mitad de toda zona pantanosa absoluta. La verdad que por ahora me sorprende porque se ven muchísimos pajaritos, no sé, se ven como mucha vida. Y para el calor que tiene que hacer aquí en verano, o sea, yo me esperaba esto que estuviese más muerto que yo que sé. Y para el calor que tiene que hacer aquí en verano, o sea, yo me esperaba esto que está aquí en verano, o sea, yo me esperaba esto que está aquí en verano. Me recuerda muchísimo a la frontera con Irán. Otra vez la misma locura. Igual, igual. Muy loco está. Vale, estoy en la frontera. Debería ser serio, pero tenéis que ver esto. Qué cositas. Yo creo que es la madre y mirad estas cositas. Uy, uy, uy. Hay uno. Y ahí hay otros dos. Ultra mega adorables. Qué cositas. ¿No? Es que qué cositas, tío. Qué peluches. Uy, uy, uy. Que se cae. Y aquí fue cuando se empezó a complicar todo. Me habían puesto el sello de entrada en un papel cuando entramos en Irán y no en el pasaporte. Algo a lo cual no di importancia en su momento, pero que en el día de hoy me va a dar muchos dolores de cabeza y la incertidumbre de si iba a poder salir de Irán sin meterme en problemas. Aunque parece ser que se va a complicar la cosa. No. 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 No.